Bueno, pues cada uno tiene derecho a hacer su espectáculo, además, en cada televisión tiene su espectáculo. O sea, el hecho de tener una entrevista con Jordi Évole, pues no implica nada más que también una parte de espectáculos, no hay más que ver otras entrevistas que ha hecho, ¿no? Pero yo voy sacando un poco la idea de, desde, pues la entrevista que tú le hiciste, la entrevista que hizo Javier Fuertes, en la 1, que también fue otra, otro espectáculo también, la de Jordi Évole y alguna otra, ¿no? Y luego hay que ir sacando un poco de los silencios, de las palabras, de las ideas, de las preguntas que hacéis, en este caso a Macarena, en el cual te incluyo también a ti, Eurico, e ir sacando un poco con la realidad que conocemos, con la realidad que hemos vivido y con las cosas que entendemos, ¿no? Entiendo que Macarena Alona, pues bueno, en este momento, bueno, en este caso, cuando uno tiene unos objetivos claros, ¿no? Hablo de unos objetivos ideológicos, muere con las botas puestas, y no se puede tirar, como antes bien ha dicho José Antonio Vera, no se puede tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Las cosas hay que decirlas valientemente, claramente y rigurosamente, entonces, aquí tampoco se puede mezclar, porque aquí sí se están mezclando muchas cosas, cuando, por ejemplo, está hablando del tema de las mujeres, eso es condenable, ¿no? No hay nada más bonito que una mujer viéndola en política y en donde esté, ¿no? Porque son de verdad magníficas, ¿no? O sea, cuando las ves luchando, cuando las ves peleando, cuando las ves haciendo lo que tengan que hacer, ¿no? El hecho de que opine referente al tema de las mujeres y el equipo, y sobre todo eso iba por el hecho de evitar tentaciones, ¿no? Bueno, yo lo dejo para gente que vive en el Cromañón, ¿no? O que vive en otra época, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con la ideología política, ni con la economía, ni con los grandes posicionamientos que hay que tomar referente a una nación, ¿no? Y hacia los españoles. Referente a lo que ella dice de los conservadores y los liberales que hay en Vox, pues evidentemente en todos los partidos hay corrientes y la gente viene de algún lado. O sea, yo he visto varios partidos, desde pequeños a grandes, y en todos los partidos hay corrientes y de un lado y del otro, ¿no? Y ves como la gente, pues bueno, pues se arrima unas veces a un lado y otras veces a otro porque, bueno, porque es así, desde la izquierda hasta la derecha, desde el grande hasta el pequeño. Con lo cual, esto no es nada nuevo. O sea, que por un lado esté Jorge Buxadeo, que esté Javier Ortega Smith, y por otro lado se encuentre, hablo económicamente hablando, que es un tema muy interesante, Iván Espinosa o su mujer o incluso Víctor González o algún otro, pues bueno, no deja de ser nada más que un partido más que se encuentra dentro de este sistema, que son corrientes de opinión dentro de los partidos políticos y es algo normal, es algo que, bueno, que tampoco hay que sacarlo fuera de su contexto. Por eso digo lo del espectáculo, ¿no? Si vamos a hacer de cada palabra el espectáculo, yo no quiero continuar por ahí. Para mí lo que me ha faltado, evidentemente... Lo sustancial, Fernando, entonces, ¿cuál sería? Sí, para mí lo sustancial, lo más importante de todo esto es que son los principios. Los principios referentes a la unidad nacional, referente a la economía, referente a la sociedad, meternos con las leyes, ¿no? Con las leyes que se están aprobando e incluso con las acciones que se están tomando. El condenar o no condenar políticas, el ir acertadamente directamente a por las cabezas de los que toman esas políticas y decretan esas leyes, de los fallos que tienen los sistemas y que tienen también los partidos políticos, como puede ser el Partido Popular o como puede ser también Vox, que nosotros desde esta mesa humildemente también lo hemos dicho, el atacar directamente a todos aquellos que son los enemigos de la nación, pero valientemente, no preguntar simplemente por el hecho de ETA. No, los separatistas. Con esto quiero decir que los españoles y todos los que nos denominamos españoles tenemos un pasado común que nos obliga a no preguntar cuánto es el enemigo, sino dónde está el enemigo. Y eso me faltó. Y eso me faltó de Macarena a Lona. Macarena, de verdad. Estamos sufriendo lo indecible, ¿no? Estamos viendo cómo socialmente se está fracturando, cómo la unidad de España está en peligro, cómo económicamente estamos sumidos en una crisis tremenda y cómo por dentro cada uno de nosotros está soportando lo insoportable desde un planteamiento de la izquierda que es contraria a nuestros intereses. Entonces, me faltó valentía, me faltó programa y me faltó también ser muy seria en cuanto a unos planteamientos políticos que en este momento es hora de reivindicarlos y que no es nada más que la esencia de España y la esencia de todos los españoles.